¡Suscríbete al canal! Justo cuando íbamos a matar al jefe en un segundo intento ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya lo dije, me daba mucha pereza No solamente tener que esperar, sino tener que hacerme otra partida Para llegar solamente hasta la vicaria melee y grabarla Cuando es un jefe que no tiene mucha complicación Y hoy vamos a continuar el camino Bueno, primero, ¿qué tenéis que hacer? Nada más haber derrotado a la vicaria melee y haber visto la escena Volvéis al sueño del cazador, subís niveles y tal Y luego volvéis a aparecer donde la vicaria melee y vaciáis toda esta zona ¿Por qué? Porque si no lo hacéis, hay una cierta probabilidad De que la señora a la que tenemos que ver aquí No aparezca, así que hacedlo Aquí tenemos que como la conocéis es la cazadora de cazadores Aquella que nos encontramos por primera vez Pues en esa especie de altillo de techo Que había justo antes de la zona de las alcantarillas Para que te permitiera llegar al padre Gascoigne Sigamos a hablar con ella Bueno, perfecto tiempo No ir a la tumba debajo de Henrik Y él... Bueno Nos da un nuevo... Nos da un nuevo gesto Y bueno, no tiene más... No tiene más de algo aquí Vale, ¿cuál es el problema? La cosa es que ahora tenéis dos opciones O bien, vamos a lo que voy a hacer yo Que eso nos va a llegar... Digamos, nos va a llevar a completar su historia totalmente O bien pasáis de ella Si pasáis de ella, también vais a conseguir lo que nos interesa Que es la insignia del cazador de cazadores Creo que es, o algo así No me acuerdo ahora mismo como se llama Pero que es la última insignia ¿De acuerdo? Y también vamos a tenerla como jefe Una especie de jefe optativo para conseguir la insignia O bien, si conseguís O si os apetece seguirla O lo que yo voy a hacer Simplemente tenéis que hacer lo que voy a hacer yo Que vamos a conseguir más gestos Y vamos a conseguir runas Que posteriormente vamos a poder usar Pero ya os digo, tenéis dos opciones O bien pasar de esto Y luego ya, ha llegado un cierto momento Podéis enfrentaros a ella Y conseguir el... Bueno, la insignia Si no han cambiado nada Debería funcionar sin ningún tipo de problema O bien hacer lo que vamos a hacer nosotros Que además tiene la curiosidad de que Nos coloca delante Del que seguramente es el jefe más difícil del juego Que además es un jefe optativo Pero bueno La idea básicamente es que volvemos A donde nos enfrentamos al padre Gascoigne Que si recordáis era justo por aquí Y ahí, para abajo Para abajo, para abajo Y ahora hay que ir con mucho cuidado ¿De acuerdo? Porque nos vamos a encontrar aquí A un cazador Que va a estar... Nos va a atacar Y hay que tener mucho ojo Porque quita muchísima, muchísima, muchísima vida Vale, entonces la idea Básicamente es esperar a que venga esta mujer Ahí está Pues este señor Quita una cantidad de vida muy loca ¿Veis? Entonces Vamos a jugar un poco al despiste Porque la idea es esperar a que venga Aquí la señora esta Porque ella se lo va a cargar Con bastante facilidad Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser básicamente Golpearle de vez en cuando Y largarnos La cosa es intentar que Aquí la cazador se lo cargue Y ayudarla para que no muera en el intento Y si podemos golpearle Pues mejor Intentad siempre Golpear cuando esté solo O cuando sepáis que Es casi imposible Golpear aquí a la señora Porque si no Corréis el riesgo de matarla O de que se vuelva en contra vuestra Y hacedme caso Que eso no sería nada Por lo menos Si queremos conseguir Toda Ahí estamos Le hemos cortado el ataque Así que ella en principio Debería poder Acabar con él Perfecto Danos cosas Conseguimos una nueva runa Que esta no me acuerdo Precisamente de lo que hacía Vamos lo vemos en un momento Heredero Más ecos de sangre De ataque visceral Bueno vamos a dar con ella Conseguimos un nuevo gesto Y vale por ahora hemos acabado Con esta Con esta personaje Nos la volveremos a encontrar Sí Pero dentro de bastante tiempo De hecho vamos a Tener que eliminar a Uno Dos Tres jefes Antes de poder Enfrentarnos Bueno enfrentarnos Antes de venir a por ella Pero ya os comunico Que falta bastante Para eso Vamos a tener que recorrer Alguna de las zonas Más Más intrincadas De todo el juego Y bueno Por cierto voy a pedirle A esta mujer Que me dé Un poco de su sangre Vale Pues vamos a ir a subir De nivel Al sueño del cazador Y os voy a enseñar Dos cosas Vamos a ir primero A la villa oculta Que es un mapa interesante Porque Está justo Entre medias Digamos La única manera De acceder En este momento Es dejando que nos maten Vale Que nos mate Un enemigo muy específico Del juego Un tipo de enemigo Específico del juego Vamos a decir Porque no tiene por qué Ser uno de un mapa En concreto Podemos elegir Cual preferimos Y Voy a subirme un poco La vitalidad Vamos a reparar las armas Y vamos a ir para allá Pero bueno Y que es interesante Porque es un mapa En el que hay Bastantes Fragmentos gemelos de sangre Además es un mapa En el que podéis Farmear bastante Y con Mucha facilidad Y que además Es otro mapa Que Tiene una curiosidad Que me encanta Que es que Es obligatorio Pasar por ahí Pero Digamos que Si sigues la La ruta normal Del juego Digamos que No llegas Hasta ese mapa Hasta que El juego No te lo dice Pues Ves una cosa Totalmente diferente A que Así Vamos Así vas Cuando El juego Te marca Que vayas Así que Está Interesante Iglesia Del buen Cali Distrito Porque bueno Digamos que En ese punto Hay dos jefes Nos vamos a enfrentar A ellos Mucho más tarde De hecho Yo los suelo Son de los últimos A los que Yo suelo matar Uno es relativamente fácil Pero sinceramente No creo que merezca la pena Matarlo ahora mismo Sobre todo Por el El gasto Y la dificultad Que tiene Cuando puedes Matarlo luego Que es una chorrada Pero es interesante Ir ahí Aparte Porque bueno Vais a ver Que los enemigos Cambian mucho El escenario Cambia muchísimo Y tal Porque como digo Es una zona Donde se puede farmear Relativamente fácil Y además No No es especial Es eso Los enemigos son fáciles Porque son cerdos Básicamente Los cerdos Por ejemplo Como el que encontramos En la alcantarilla Bueno Vamos a dejar Que este hombre Nos mate Básicamente Como digo Son cerdos Como los que Encontremos Aquel en la alcantarilla Vamos a golpear Un poco Que no se diga Estamos muertos Qué desgracia Bueno Como digo Es una zona De farmear Es bastante fácil Además No hay mucha dificultad En este momento Hay Piedras De Piedras Dobles De sangre Con lo cual Para mejorar Las armas Viene muy Muy bien Y bueno Bienvenidos Al poblado Oculto No me acuerdo Como se llama Exactamente Pero es algo así Como la villa Oculta O el pueblo Oculto Y que bueno No viene mal Tenerlo aquí Y a conocerse El camino Porque a posteriori Vamos a tener que Pasar por aquí Cuando la dificultad Haya subido bastante Entonces bueno Ya digamos Tenerlo saqueado Entre comillas Para no perder tiempo Y poder ir A por los objetivos Directamente Está muy interesante Vale Uff Yargur La aldea Invisible Algo así Como El pueblo Oculto Era algo Del estilo Entonces bueno Vamos a Movernos Y ojo Atención A esta gente Porque esto Es muy importante Nos voy a desvelar Ahora el lore Que tienen Pero digamos Que son Es un punto Muy muy importante En la trama Por lo que Representan Y por lo que han hecho Como podéis ver Esto está lleno De cazadores De cazadores muertos ¿Qué tal señorita? ¿Qué tal señorita? No Por lo que se puede Vamos a Dejar la Paz No No Vamos para arriba Bueno, lo más complicado que tiene esta zona es que hay dos enemigos como los que hay en la zona que os comenté en el anterior capítulo Es decir, dos, una especie de como dos cazadores entre comillas, ¿no? Dos NPCs duros como ellos solos, los hijos de puta, que realmente te pueden armar un estropicio ellos solos Dame algo interesante, por favor Fragmentos gemelos de piedra de sangre, perfecto Por aquí llegamos a la parte exterior, pero nos interesa subir por aquí porque aquí arriba tenemos una hoguera Bueno, hoguera, una... no sé llamarla hoguera, pero una lámpara Tengo tan metido en la cabeza la terminología de Dark Souls que hay un momento en el que me cuesta En los rituales de pesadilla en sí en un recién nacido, encuentra uno y silencia su angustioso llanto Bueno, estas dos puertas son... se pueden abrir desde la parte exterior Y tras esa quiero recordar que había bichos Que estaban los dos NPCs estos que os digo tanto capelotas Entonces, bueno, ya que tenemos encendida esa lamparita Vamos a ver unos tal que por aquí Esa lámpara, por cierto, luego se pierde Es decir, cuando esta zona se... Digamos, entran en una especie de fase a los Silent Hill Coño, no me acuerdo de ti Que susto me acabas de pegar, cabrona Pero no me acordaba de esa, eh Hostia Bueno, ahora mismo son muy débiles, así que... No deberían suponer problema alguno Pero ya veis que... Emboscadas buenas De esta no me acordaba, tupo Y mira que es bastante... Bastante bestia Supongo que no me pillaría la primera vez Y por eso no tengo aprendida la lección Barraste Mercurio Y aquí tenemos a estos señores Que son los que nos han traído aquí Cuando hacen eso se vuelven más fuertes Y atacan más... Con más fuerza los ataques Hacen más daño Que hay que tener más cuidado Cuando se enfrentéis a ellos Pero... En principio vamos muy bien de nivel Vamos con el arma muy bien preparada Así que no deberían suponer ningún tipo de contratiempo Os digo, esto es mejor que lo hagáis ahora Básicamente porque luego... Eh... Digo lo de vaciar toda la zona Investigar y tal Porque luego... La dificultad de la zona Aumenta de manera muy bruta Y entonces... Y realmente los objetos no cambian Entonces es mejor cogerlos ahora Conseguir toda la ventaja Táctica que podáis Porque bueno... Siempre viene bien Poder mejorar las armas Cosas así Y bueno... Por aquí se llegaría A un jefe Que salen los trailers Ese jefe que lanzaba electricidad y tal Pero no, vamos a ir por ahí Porque... Yo creo que ahora mismo Podría eliminar ese jefe Pero lo más probable es que me matara Porque es un jefe que digamos Una vez tienes mucho daño Es muy fácil Porque los ataques que tienes se cortan Cuando le haces daño Pues si le haces una gran cantidad de daño En un par de golpes Le cortas la animación de ataque Y si no lo haces Pues... Pues te comes el golpe enterito Y os puedo asegurar que fácil Que fácil no es A un nivel bajo Cuando no tienes una cantidad de daño Muy... Muy grande Como es nuestro caso en este momento Entonces es mejor Esperar un poquitín Y me acuerdo que la primera vez que jugué Estos me daban un mal rollo Que no os lo podéis imaginar Estos enemigos Y ahora... Supongo que una vez entiendes la mecánica Ya... Imponen menos, ¿no? Pero la primera vez tengo que admitir Que lo pasé mal Cuando llegué a esta zona Bueno Nueva runa Esta luna creo que nos da Daba más... Más ecos de sangre Creo recordar Luna Consigue más ecos de sangre Exactamente Buena... Buena runa Cuando queráis farmear Hay dos o tres que hacen este... Que tienen el efecto este de... De más ecos de sangre Y algunas son muy muy potentes Así que bueno Cuando queráis farmear Pues simplemente le dais... Le dais fuerte a esas runas Una vez hayáis desbloqueado Por supuesto La capacidad de... De... De usarlas Y ahora vais a ver Que esto está lleno de cerdos Literalmente hablando Vale... Denme bien este sangre Y lo que no me acuerdo Es si ahora mismo hay Un cierto tipo de enemigo Que es muy tocapelotas o no Entonces vamos a comprobarlo Vale... Todavía no están las señoritas de las campanas Eso es bien Bueno, en el futuro Aparecerán aquí señoritas Con unas campanas Que reviven a los enemigos Y hacen que cuanto... Mientras están tocando la campana Eh... Los enemigos sean Si no invulnerables Eh... Mucho más difíciles de matar Eh... Porque además los reviven Y les hacen más fuertes Y tal y cual Y además les dan más vida Entonces es importante Que os aprendáis Donde están las... Esa... Bueno... Esas... Esas señoras con las campanas A fin de... De evitaros Todo el... Lío este Y poder hacer Pues todo el recorrido Más rápido Porque además Esas señoras con las campanas Si están Digamos que... Eh... Quiere decir que En esa zona Os pueden invadir Con lo cual Es interesante Tenerlas controladas Y poder matarlas Fragmento de piedra de sangre No me mola mucho La verdad Me gustaría más Un par de fragmentos dobles Pa' qué mentir Y vale Aquí es justo la puerta Que hemos Eh... Descubierto antes En la zona Donde estaban las dos brujas Fragmentos gemelos De piedra de sangre Ya tenemos cuatro Necesitamos otros cuatro Para mejorar el arma Fingre fría Frenética Y bueno Abrimos Y ahí Como podéis ver Es la zona Que os había comentado Y bueno Vamos a seguir un poquitín Eh... Como digo Este capítulo va a ser largo Porque quiero enseñaros Dos zonas Eh... Y es que esto Eso Esta zona Si os la enseño Posteriormente Eh... Perfectamente El vídeo de Bueno De esta zona En el futuro Se podía colocar En los 50-60 minutos Porque iba a tardar Muchísimo más En matar a los enemigos Iba a tener que ir Eh... Bueno No solamente Explicándoos Lo que Digamos El mapa Pero también Explicándoos Lo que tenéis que hacer Con cada enemigo Porque no Porque digamos que Los... Aquí los cerdos Estos se cambian por Se cambian por Como una especie De esqueletos En una caja Y tal Que lanzan Que lanzan Lanzan lanzas Estaba buscando Algún tipo De simil Pero no Es que lanzan lanzas Lo que arrojan Son lanzas Y entonces Bueno Pues iba a ser más Iba a ser más lento Pero bueno Así que En cambio Haciendo esto así Pues no solamente Os enseño una zona En la que podéis Farmear a estos niveles De una manera Relativamente fácil Y conseguir Eh... Mejoras O material Para mejorar Vuestras armas Sino que además También Ahorramos tiempo En el futuro Lo cual me parece Me parece que estoy Aceptando A ver Porque os digo Que estos cerdos Cuando Evolucionen Entre comillas O veáis Lo que realmente son Vais a Vais a sufrirlo Mucho más Entonces es mejor Hacerlo ahora Que luego Me gusta Me encanta La espada de Lupting Pero tengo que admitir Que Estos enfrentamientos Contra bichos Especialmente rápidos No es el mejor Arma del mundo Digamos Cuando la estás Usando a dos manos Pero bueno Vamos a ir Voy a revisar Un poquitín La zona Porque Aparte De que no me acuerdo Exactamente Donde están Todos los objetos Que han dropeado Que están ocultos En el escenario Más que nada Para ir acordándome De todo O de donde va a estar Todo Porque como este es un mapa Que realmente Visitas dos veces Como no quiero enfrentarme Al tío ese Así de directo Vamos a aprovechar Que tenemos Guijarros 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 No me gustaría Enfrentarme Al con Con dos perros A la vez Porque como los perros Empiezan a esquivar Me pueden hacer un destrozo Importante Él con un perro Ya me la vi Dejelando bastante más Ven aquí Vichín Si es que los tardes Ahí Tonitrus Un arma muy interesante Este arma Es también necesaria Para el trofeo De todas las armas Y tal Y mola mucho Porque tiene daño Tiene daño eléctrico Así de inicial Veis Tiene 80 de daño físico Normal Más 21 Por nuestro Exceso De habilidades O de requisitos Y tiene 40 de rayo Lo cual estaba muy bien Esto además El efecto que tiene Del rayo Mola A mi personalmente Me gusta Veis aquí Que Cuando lo usáis En la versión grande Tiene una especie De efecto De rayo continuado Mola mucho A mi personalmente Me gusta Darla Porque tampoco Le vamos a dar mucho uso Esta en PvP Mola bastante Mola bastante En PvP Pero como digo Yo personalmente No la uso demasiado Es un arma que Mejorada está bien Pero Prefiero mi Espada de Lugby Más que nada Porque está Más cheta todavía En PvE Que es Player vs. Engine Para que El que esté un poco Fuera del meta De como se denominan Este tipo de cosas En los videojuegos Pues ahí Recordando Player vs. Engine Hace básicamente Referencia A jugador Contra Contra máquina Bueno Pues ya está Vamos a Hemos abierto Esta nueva zona Y nos falta Un Nos falta Un Un fragmento Doble Para conseguir Mejorar la espada Un nivel más Entonces vamos a ir Nostal que por aquí No me acuerdo Si ahora mismo Era por aquí O era en el siguiente Vale Pues no No era aquí Debía ser Usando el ascensor Que lo vamos a usar ahora Perdonad que de vez en cuando Tenga estos lapsus Pero Es complicado Acordarse de todo La que Dark Souls Y Todavía no podemos usar Este dispositivo Pero bueno Nos vamos de aquí Con Vamos a echar Un recuento 24.800 232 Almas No hay queja Veis que en una limpiada Básicamente Subís un nivel Y si encima usáis La mierda esta Que os da todavía Más secos de sangre Pues más Pero bueno Y eso Nos hemos quedado a uno Me da un poco de rabia Pero bueno Que le vamos a hacer Y me encanta Porque esta figura Es que Va tan con Con lo que va a pasar aquí Toda esta zona Como digo Es muy interesante Venir ahora Para verlo Pero venir ahora No después Porque como digo No solo vais a poder Conseguir cosas Mejores Si no tenéis el arma Mejorada Y tenéis menos Para mejorarla Pues vais a poder Mejorar el arma Vais a poder subir De nivel seguro En esta limpieza Porque además Nos han dado Muchos secos de sangre En forma de piedra Y No sé que subir Ahora mismo La vitalidad Creo que la voy a subir Hasta el 30 Pero me interesaría Empezar a hacer Un poquito más De daño El cap De la fuerza Y la habilidad Está sobre el 35 40 Entonces vamos a ir subiendo Más o menos Lo que veamos Vamos a ir subiendo Un poco la La habilidad Para en el caso De que queramos usar Pues algún tipo De De arma Pues que requiera Habilidad Podamos usarla Y hagamos también Daño Nunca viene de mal Y sobre todo Cuando desbloqueemos La Uchigatana Entrecomillada Del juego Que a mi me mola mucho Por lo que hace Y tal Está bien Y como veis Nos hemos quedado a uno Eso me da un poco De aquel Pero bueno La Tony Truss Mola bastante Por eso Porque además Mejora Relativamente bien Para ser un arma Que tiene atributos Extras Aparte de Normalmente Las armas Que mejoran Con ataque Que digamos Que tienen ataque De fuego O ataque De sangre O ataque De rayo Pues mejoran Muy mal Y esta No mejora mal Dentro de lo que cabe Pero bueno Vamos a reparar Las armas Vamos a gastar Los ecos de sangre Cristalizados Para volver A subir de nivel Y por cierto Esto es curiosidad Si queréis comprar La armadura Del padre Gascoigne La podéis comprar Aquí Aquí la tenéis Y el cazador Y también El atuendo De Henry Que es el Al que Hemos ayudado A matar A la A la cazadora De cazadores El tritorno Henry Era un viejo cazador Que acompañaba Al padre Gascoigne Y aunque formaba Un dúo Aguerrido Y gallardo Su asociación Fue la causa De la larga Y traje Cabida De Henry El peculiar Atuendo amarillo De Henry Resiste los rayos Y le se da De gran ayuda A cualquier cazador Que haya heredado La responsabilidad De dicha labor Esta armadura Es muy interesante Si os vais a enfrentar Al Si queréis enfrentaros Ahora mismo Al bicho Eléctrico Que es simplemente En el mapa Del que acabamos De venir Pues cogéis Esa Digamos La primera rotura De muro Que os he enseñado Que os he dicho Por aquí se va A la bestia Esa de la que Estoy hablando Bueno pues veis por ahí Podéis matarla Usando esa armadura A mi me parece Un poquito pronto Pero oye Para gustos Los colores Y No se si mejorar Voy a mejorarme Un poco la vida No Vamos a seguir Mejorando un poco La La destreza Vale Muy bien Bueno pues La piedra de Yarnan Y vamos a irnos Al Tu 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 Si Aquí A la gran catedral Realmente ahora mismo Tendréis dos opciones Podéis intentar Eliminar Bueno de hecho Tenéis tres Podéis intentar Eliminar A la bestia Eléctrica Que hay En la aldea Invisible Eso además Os abre Otro camino Un camino extra Al Al A la zona De De viejo De viejo Yarnan O del Yarnan Abandonado Digamos la zona Donde nos enfrentábamos A A Me saldrá A la bestia Sediente de sangre Es Justo Digamos que Iréis a parar Aquellas dos grandes Puertas Que habían En la zona Donde había Habían dos bestias Había dos Habían No Había dos bestias En la N Esa sobra totalmente En la que había dos bestias Que es donde Farmeábamos Las Donde farmeábamos Las piedras De sangre Para poder Para poder Mejorar el arma Y como podéis ver Como Hemos Digamos Venimos aquí Con más de 16 De lucidez Los enemigos Han cambiado Ahora estos Tienen pues Una especie De aura Alrededor de Del palo Con el que te dan El que había Con una Con una guadaña Ahora la guadaña Está Está Me saldrá Está como Imbuida En magia Los que llevan El candelabra Digo yo Los que llevan La lámpara Ahora son capaces De lanzar hechizos Y cosas así Bueno La idea es Ahora mismo Podríais Bajar por aquí Y tirar a la derecha En el primer camino Y si continuáis Os encontraréis En una especie De placita Con el hombre Con el que estuvimos Hablando En la iglesia Que había Justo en el camino Para llegar A El viejo Yarnan Ese es el camino Oficial Entre comillas Pero Esta zona de aquí A la que vamos a ir Es optativa Pero lo que nos da Opción O lo que podemos Sí Lo que nos da opción De ir Es a una zona En la que El jefe final Nos da la Bueno Después de haber Derrotado al jefe final Mejor dicho Podremos empezar A usar las runas Entonces es muy importante Pero Quiero recordar Que es totalmente Optativo Venir por aquí Totalmente optativo Yo a lo mejor Voy un pelín Bajito Porque yo Recuerdo que La primera vez Que viene Que viene a esta zona Viene con un nivel 70 O algo así Es decir Viene con una Locura bastante grande Y ahora voy con un nivel 52 No es poco Tampoco es mucho Pero lo interesante Esta zona Está petadísima De enemigos Es decir Esta zona Voy a llamarla Del bosque Porque realmente No es el bosque Prohibido O el bosque Que visitaremos Que visitaremos Más adelante No sé Que de Como de Sí Es como una zona Anexa Vamos a decir ¿Vale? Pues No es obligatorio Pero Es interesante Venir Por lo que Hay en la zona Por supuesto Esta zona Está Metadísima De esta De esta gente Es como si fuera Una zona De caza Vamos a decir Y entonces Pues los cazadores Están Pues Ahí a la caza De conejos Solo que Más que cazar Conejos Están intentando Cazar Personas Porque son Así de simpáticos Y de buena gente Pero no Esta zona No vamos a llegar Hasta el jefe No vamos a llegar Hasta el jefe Porque Si no se haría Excesivamente largo Pero sí que vamos A recorrer Una buena parte Y luego ya En el siguiente vídeo Nos eliminaremos Al jefe A menos que vea yo Que voy muy muy bien Y que me lo puedo pasar En un momentito Porque el jefe Es un poco pesado No es un jefe complicado Pero sí que Es ciertamente Pesado Tiene una mecánica Única Realmente en el juego No hay un jefe Que se le parezca No vamos bien Vamos bastante bien De nivel Pensaba que a lo mejor Íbamos a tener alguna dificultad Porque como digo Hemos venido a esta zona A un nivel Bastante más Pequeño Del que Conseguimos yo De la primera vez Pero no Estamos fácil Estamos bien Me dice aquí Bichines Dos de un golpe No, no Mira Se ha quedado Un punto de vida El mamón Se ha quedado Un punto de vida Me da una rabia Esto Es decir Yo estoy Tan acostumbrado A matar A estos bichos De un golpe Puesto que Estoy en una nueva Partida Plus Voy con un nivel Muy Muy alto En la otra partida Y realmente Estos bichos No suponen Ningún tipo De esfuerzo Me los Me los Me los Me los Cargo de un par De hostias Como mucho Y esto De que Se me quedan Tan cortos Me Me trae Por la calle De la amargura Pero bueno Vale, vale, vale Bueno Esta es una zona Controlada por una especie De bruja Y Digamos que Guarda Una especie De Algo parecido Recordáis cuando Nos decían Que El altar Es el que hay En el sueño Del cazador Que nos dicen Que no podemos usarlo Todavía Que no está operativo Pues digamos Que es como si Esta señora Tuviera Ahí guardada La Material Que falta No sabe bien Por qué Pero bueno No, vamos muy bien Pensaba yo que a lo mejor Nos iba a costar un poco más Pero vamos Muy bien Y bueno Estos bichos que os encontréis aquí Simplemente son Invocaciones De la bruja Yo os voy haciendo Pequeño spoiler Ahí porque soy una persona Horrible Ay de verdad Estas animaciones Repetidas de Dark Souls Que bonitas que son Y bueno En esta zona Hay muchas cosas Interesantes Y de hecho Es Creo que no es La única manera Pero juraría Que es la manera Más rápida De conseguir un trofeo Que también Es totalmente Optativo Pues era que es Totalmente optativo Ahora mismo No me hagáis A lo mejor no Porque es una zona En la que luego visitáis Pero digamos Que es un atajo Rápido Para llegar a O para conseguir Un cierto trofeo A ver es una zona Que también es Acta para el farmeo No tiene enemigos Existemente Complicados Está todo Muy bien No sé La verdad es que Esta es una de las zonas En las que el juego Empieza a tener su El hecho de que te saquen De la ciudad Y te lleven Como a las afueras Entre comillas Y tal Y los enemigos Cambian y tal A mi me mola mucho Me parece que le da Al juego Oh mira Perfecto Podemos mejorar ya El arma Y bueno Por aquí Si subimos Si me vamos a subir Ya directamente Que más dará Total Vamos a tener que Volver a venir por aquí Tienes tontería Bueno Hablamos con este Con este pavo Todavía no nos dejas hablar Habla conmigo Bueno Se ve que todavía O es que no hemos avanzado Lo suficiente Que es una opción O bien es que no tenemos Suficiente lucidez Ahora mismo No lo tengo muy claro Pero bueno Ahora lo iremos viendo Pero básicamente Hay que hablar con este hombre Llegado a un cierto punto Y nos dará Una especie de orbe O algo Una llave Vamos a decir ¿Vale? Porque realmente Es lo que Efectos prácticos Es una llave Bueno Este ojo inyectado En sangre Creo que ponía Es un material Para las Para los cálices No tiene más Así que Si estáis intentando Hacer ahora mismo Las pruebas De los cálices Pues vais a necesitar Cosas de estas Esto si queréis Mejorar Bueno Aumentar las dificultades Porque estáis muy locos Y cosas así No me mola nada Enfrentarme a esta gente En espacios tan Tan cerrados Porque De normal Me violan De una manera Muy importante A ver Señora A usted no le han dicho Que jugar con fuego Es peligroso Podría quemarse Y lo dicho es que Esta zona me gusta mucho Porque es Aparte de que Es la ciudad al fondo Ahí y tal y cual Que por cierto No sé No sé yo Pero creo que No hemos recorrido Tanta distancia Porque eso Ahí es la catedral Yo juré Que no hemos recorrido Tanta distancia Pero bueno Porque es que Esta zona Como digo yo Está controlada Por una especie De bruja Y es totalmente Como te Mira Es que mira Haces a casa Es que es totalmente En plan Cuento de De hadas Para dar un poco De mal rollo A los críos En plan Con el pueblo Hechizado por la bruja Y tal Personalmente Me gusta mucho Hombre Igor Que tal Aquí viene al sobrino Sabe usted Que ha venido de visita Y a la Y a la tía No le gusta Que peguemos Al sobrinete Y por eso Nos está lanzando Cosas Pero bueno Veis que estoy Gastando frascos Con alegría Porque es que Hay más Hay hogueras De camino Al jefe Entonces No me molesta Gastar Cosas Ahora Bien Te has muerto Se ha muerto La señora Bueno Eso que veis Ahí al fondo Esa Esa especie De estructura Que está Como Iluminada Por una luz Azulada Va a ser importante Porque en el futuro Nos dará acceso A lo que yo llamo La zona Castlevania Del juego Que bueno Es una zona Optativa También Y que es Es brutal Que hayan hecho Una zona Así Y que sea Totalmente Optativa Que mola mucho Que además Donde se Se puede hacer Impacto De Digamos De la gente Mala Entre comillas Del juego Y tal Está muy chulo Y además Tiene un diseño Genial Además El jefe Me gusta mucho El final de la zona En fin Es que es una zona Que está Muy muy bien Sé que me estoy Repitiendo mucho Pero es que no sé Me encanta Sin más Este es el punto En el que empecé Realmente a disfrutar De 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 este Blood Hasta entonces Digamos El juego No me había puesto En ningún apuro La vicaria Mele a mí Lo había pasado Al segundo intento Realmente La vicaria Mele Es el único jefe Que me había matado Hasta llegar A este punto Y está un pelín Decepcionado Y a partir de aquí Ya El juego Digamos que empezó A enseñarme Más cosas Y consiguió Realmente ganarme Y bueno Por aquí Si no me equivoco Es donde podemos Llegar Al ascenso Y si no Estoy ahora mismo Un poco perdido A ver donde Sí, correcto Llegamos aquí Hasta la casa Del pavo este Que todavía no nos habla Creo que a lo mejor Hay que matar a la bruja No me hagáis mucho caso Porque a lo mejor Hay que matar a la bruja Pero es que hay un momento En el que ya tengo Tantos datos en la cabeza Que me acabo perdiendo Pero bueno Hemos desbloqueado Un nuevo atajo Por si queremos Volver Qué cabrona Y ahora No pegue a la gente Como veis Como veis Además es una zona En la que Tenemos un montonazo De mejoras De huestos de tuétano Que para los que No estéis muy enterados Básicamente lo que hace Es aumentar La potencia De nuestras De las armas Que usen Viveza de sangre Es decir Básicamente lo que hace Es mejorar las balas Porque A efectos prácticos Realmente son El único arma Junto a En este punto Que usan Viveza de sangre Señora A ver Está muy bien Está muy bien Que entiendo que Que yo haya venido A una hora un tanto Intentativa y tal Y que sea su casa Y que usted Estique cansada Un poco de educación Me encanta Hasta donde Es que Como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale gas? De De esta De la paja ¿Por qué? ¿Qué explicación lógica Tiene esto? Aparte de que A Miyazaki Le salió de los huevos Así se quedó Vamos a venirnos Tal que por aquí Con cuidado Porque Como podéis ver Hay Hay tablones Que Que Se cortan A mitad De camino Entonces tenemos que ir Con un poquito De ojo Gema De sangre Conocimiento Del loco Y tú supongo Que me darás Balas De mercurio Exactamente Me habría molado más Que hubieran sido balas De plata La verdad Por aquello de De que este juego Tiene tantísimo Tiene tantísimo Folclore europeo No metido en su En sus intestinos Bueno Pues vamos a salir de aquí Ricos En balas Digo En placentos Mierda Y me acaba de Se ha atorado He tenido suerte De De que tenía La esquina ahí Y he podido Hacerle un poco El Por aquí No Voy a hacer un poco El long Y joderle Pero si no Me habría despedido Porque tampoco tenía Estaminos Quinten Para aguantarle Los golpes Para poder Intercambiar golpes De manera continuada Entonces Habríamos estado En un problema Pero bueno Hemos salido Airosos Así que Cero quejas La verdad Y la verdad es que Me gusta mucho Eso que veis ahí al fondo Eso Es el castillo De Que es la zona optativa Y es brutalísimo Llegar Es que No se puede llegar De ninguna forma Te tienen que invitar Ahí queda eso Te tienen que invitar Y eso que veis ahí al fondo Es la La casa de la bruja Casa Castillo Como queréis llamarlo Y la primera vez Que vine aquí Vine acojonado Porque pensaba yo Ya verás Es que Conociendo a estos hijos De puta Van a poner Que el techo se caiga O que ocurra Alguna desgracia así Y voy a estar jodido Por los siglos De los siglos Amén Y no Al final no Por lo menos No recuerdo Que haya ninguna trampa Así Puesta en el suelo A joder Al personal ¿Vienes bichín? Vamos Igor Y ahora viene la tía Está enfadada Y a mí Sobre Y a mí Sobre Uy Pues A lo mejor Hasta me animo A hacernos el jefe Si esto sigue así Porque joder Vamos a llegar a este paso Con todos los viales de sangre Que sigan dando A este ritmo Y entonces me lo podría Hasta plantear El primer paso Para lanzar Una bomba Es que no haya nada En medio Y tal Uy Le tiene me acordado Te he esquivado Bastante bien Para no Para no haberme enterado De que estabas ahí Si es que de verdad Donde hay calidad Hay calidad Aquí Esta es la zona más Complicada del juego Bueno De la zona Mejor dicho Porque están estos dos gordos Y como vengan los dos Nos pueden hacer Un estropicio Bastante Bruto Entonces la idea Es atraer a uno Y darle palpete Y luego ir a por el otro Una sangrienta Atemperada Muy bien Espesa Vamos a abrir ya Esta zona Más que nada Para tenerla ya Y vamos a venir A partir Ven bichín Ven guapo Es que mírale Con su Con su achita Que apenas sabe caminar Pega O sea como panes Pero apenas sabe caminar Me viales de sangre Fragmento Mita Cuentano Fragmento Aquí me Sangre fría Espesa Perfecto Y ahora vamos a coger Esto Tengo que recordar Que era Humanidad Pero Perdón Humanidad Conocimiento Ah no Pues mira Es la runa Lago Que creo que Esto mejoraba El ataque mágico Creo recordar O algo así Lago Aumenta la reducción De daño físico Pues no No era la de ataque mágico Esta la vamos a usar Seguramente En cuanto tengamos La posibilidad De aplicarnos Mejoras Bien Se ha muerto Nada por aquí Nada por allá Me mola mucho esta zona Porque es como Ha habido poca muerte Ha habido pocos muertos En los últimos tiempos Por aquí Aquí está la entrada A la morada De la bruja Coño Que ha venido aquí El primo Que vienes o O pasas Dame algo Dame algo bonito Gemma sangrenta Temperada También Aquí Nada y nada Porque creo que Aquí no se podía subir Exactamente Entonces Para arriba Y no sé Dependiendo de Como Andemos cerca Del jefe Me lo pensaré Si nos enfrentamos A él Ahora o no Porque es que Realmente Nos queda nada Y menos De hecho Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme aquí La marca Del cazador Intrépido Y la sangre De Ariana Por si acaso Porque esta es La zona del jefe Bueno Creo que lo vamos a dejar Para la próxima Porque tengo Tengo muchas almas Quiero mejorar El arma Pero la idea Básica es la siguiente Vosotros nada más Entréis aquí Va a empezar el combate Y es una bruja Y tal y cual Pero como podéis ver Llegar a esta zona Es relativamente fácil Entonces lo vamos a dejar aquí Bueno Para el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Vamos a eliminar Al bicho este Vamos a conseguir Las mejoras Que nos permiten Meternos runas Después Nos vamos a ir Hacia el bosque oscuro El bosque prohibido Como coño se llame la zona Que ahora mismo Bueno me acuerdo Y vamos a seguramente Eliminar al primer jefe O si no eliminar Al primer jefe Vamos a avanzar Bastante Hasta digamos Completar O llegar a las puertas Del primer jefe Porque además Os quiero enseñar Donde hay un punto En el que Digamos Tenéis que pasar Para luego llegar A zonas secretas Y tal cual Es una zona enrevesada Entonces eso Vamos a dejarlo Por hoy aquí Espero que os haya gustado Espero que el vídeo No se haya hecho Excesivamente largo Os he enseñado dos zonas Entonces Creo que he cumplido Bastante para Para un único vídeo Y poco más que deciros gente Ha sido un placer Estar con vosotros Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!